Quiero presentar a una persona del equipo del Departamento de Bioética que es muy querida por todos nosotros, todos ustedes lo conocen, coordinador de nuestro cuarto semestre de proceso de maestría en nuestro departamento, él es el profesor Felipe Ramírez, permítanme, el profesor Felipe es diseñador industrial, es especialista en docencia universitaria, magister y doctor en bioética, tiene experiencia como diseñador senior en Hunter Douglas Challenger y series entre otras, y series entre otras, docente universitario de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad de Nariño, actualmente es profesor asociado e investigador de la Facultad de Creación y Comunicación y del Departamento de Bioética de nuestra universidad, emprendedor con su empresa Grupo Rampaz SAS. Profe Felipe, es un gusto de verdad poder presentarte, tenerte aquí con nosotros en esta segunda jornada de nuestro primer día del vigésimo séptimo Seminario Internacional de Bioética, Bioética y Prácticas Artísticas. El profesor Felipe Ramírez nos va a compartir su ponencia titulada Bioética Narrativa en la Transmedia. Profe Felipe, bienvenido, el auditorio es todo tuyo. Bueno, gracias Mauricio, chévere esa presentación, mucho calor de casa y bien, muy interesante poder compartir con todas y todos ustedes este tema que cotidianamente, en términos de año, venimos compartiendo en los seminarios internacionales. El tema, como lo dijo Mauricio, Narrativa Bioética en la Transmedia, es una inquietud desde el estado de la cuestión en términos de los espacios en donde se discuten los valores morales. Y voy a iniciar, voy a compartir mi pantalla, soy diseñador, pues bioeticista también, pero si no me expreso gráficamente, no me encuentro. Narrativa Bioética en Transmedia, me gustaría iniciar en términos cotidianos con una pieza musical. Narrativa Bioética en Transmedia, me gustaría iniciar en términos cotidianos con una pieza musical. Narrativa Bioética en Transmedia, me gustaría iniciar en términos cotidianos con una pieza musical. Pero creo yo que la bioética hay que vivirla en la cotidianidad. La bioética baja al mundo cotidiano con expresiones como esta que creo oportuno presentarles, que es la transmedia. Iniciaría este recorrido por la transmedia, aparte de la cotidianidad, con un duelo entre dos conceptos. El primer concepto, la bioética narrativa, y el segundo, la narrativa bioética. Y como soy un mortal, acudo a grandes voces. Miguel Kotov, chileno, deja su punto de vista de la siguiente manera. La narrativa bioética permite inaugurar una vertiente muy clara en donde la bioética pasa a ser un adjetivo. ¿Un adjetivo de quién? De la literatura. Y este orden no es caprichoso porque, visto de esa manera, la narrativa bioética toma un punto muy importante desde diferentes sustratos de la narrativa. Y concluye Kotov diciendo, lo que la medicina y bioética narrativa no han logrado, tal vez pueda fructificar por medio de la narrativa bioética. Para poder entender un poco más esto, voy a explicarlo de manera muy sencilla, espero en términos gráficos, y narrativa oral. La bioética narrativa tiene su paradigma fundamental en la relación médico-paciente, en donde la comunicación biomédica se ve aumentada, acrecentada, por elementos narrativos. Elementos narrativos, lógicamente, que son en doble vía y una manera muy particular de sesgar que es el paciente el que únicamente le narra al médico. No, esto es como buen ejercicio de comunicación en interacción, en donde, por supuesto, el hecho narrativo del paciente fluye a través de los canales de comunicación, generalmente el aire del espacio presencial, ahora con la telemedicina y con todos los medios digitales, también pueden haber espacios propios de la red, en donde su comunicación con el médico, por supuesto, se ve acrecentada esa comunicación biomédica por el valor que le da ambos, pero principalmente el médico, a permitir que el paciente dialogue con elementos narrativos. Muy diferente a lo que es la narrativa bioética, porque la narrativa bioética nace de diferentes substratos. Tomo un ejemplo muy, muy querido y muy cercano a mí, es el trabajo que ayer la bioeticista Villegas nos presenta con las caricaturas de Matador, en donde ese substrato, que no es una fuente académica, a través de relatos ficcionales o no, porque Don Ovidio es de carne y hueso, así está en el más allá, existió, y genera un impacto que va más allá de la academia. En ese orden de ideas, la voz de Kotov viene presente, retumba, en el hecho de la diferenciación entre bioética narrativa y narrativa bioética. Mi ponencia, por supuesto, se centra en esta categoría. Siendo así, la bioética narrativa que voy a presentar tiene que ver, por supuesto, con la coyuntura de la pandemia. Aparecida la pandemia, 2019-2020, en Alemania surge muchos grupos, pero voy a llamar la atención de esta que me llama mucho la atención. Queer Danken, una traducción un poco vulgar, no soy experto en el idioma germánico, podría llamarse aquellos pensadores laterales. Funda este movimiento del señor Michael Bowell, con una cantidad de intenciones, fruto de toda esa tensión en los valores que genera la pandemia en la sociedad alemana. Por supuesto mundial, en fin, pero el caso que quiero presentar es el caso de este colectivo, que sigue creciendo día a día y el dinamismo es de una vitalidad digital, por ponerle un nombre específico. ¿De qué se trata el colectivo de Cuerdan, los pensadores laterales? En primera instancia, tres ideas dispersas, tres situaciones dispersas, fruto de la pandemia. Un primer tema, respecto al uso de los cubrebocas, de los tapabocas. Segundo tema, el tema del aislamiento y el confinamiento. Y tercer tema, todo el desarrollo de vacunas, su distribución, su aplicación y todas las narrativas que nacen de vacunarse. Nace como un colectivo de ideas dispersas, en donde, en el centro de esas ideas dispersas, hay un conflicto de valores. Y ese conflicto de valores da el terreno fértil y la materia prima para hablar de bioética. ¿Cotidiano por qué? Pues cotidiano creo que todos lo estamos viviendo en este momento. Yo estoy dialogando con un computador, como lo decía Juan Jorge Fariña esta mañana. Cubrebocas, tengo una colección de todos los colores, salvo aquellos que he desechado. Vivo en un aislamiento. Ya casi que uno tiene una narrativa social de, ¿te vacunaste? ¿No te has vacunado? ¿Cuántos shots llevas? ¿Qué vacuna te aplicaste? No, no te aplicas vacuna y genera toda una cantidad de ideas dispersas. Pero lo que este grupo ha logrado es lograr que esas ideas dispersas lleguen a una convergencia. Y una convergencia tremenda, porque generan un cuerpo ideológico más o menos coherente. Y un cuerpo ideológico que se consolida con una meta definida, que es definitivamente generar un cambio en la estructura social de la sociedad alemana. Muchos colectivos de estos existen a lo largo y ancho del mundo. Tomo este como ejemplo. Y esos cambios en la estructura social nace de poder entender cómo esos conflictos de valor se interpretan a la luz ya de una comunidad que, en medio de la pandemia, tiene unos pensamientos. Ojo con el nombre del colectivo que lateriza el pensamiento social en pro de unos cambios, vuelvo y repito, en la estructura social. Y ahí es donde entra la narrativa, una narrativa bioética en clave transmedial. ¿De qué se trata la narrativa transmedial? Lo que este señor logra es que, utilizando substratos de fuentes no académicas, substratos como sitios web, y el sitio web se convierte en el punto gestor de un mensaje que lo va a llevar a desplegar toda una cantidad de esfuerzos, por ejemplo, en plataformas privadas, redes sociales como Instagram, como Twitter, en donde de manera transversal empieza a mandar su mensaje a una audiencia que, ahora que la detalle, empieza a recibir esos mensajes a través de ese esfuerzo de diferentes plataformas. Pero me llama mucho la atención el esfuerzo de Facebook, porque en términos transmedial no se refiere a un ejercicio multimedial, sino en términos transmediales significa que la audiencia se empodera del mensaje. Y un ejemplo es Twitter. Si partimos que el colectivo nace en Stuttgart, en el Lope 411, automáticamente vemos que en Facebook, las diferentes comunidades en términos de la región alemana, de la geografía alemana, empiezan a hacer su fanpage en términos de cada una de las localidades. Y aparece la localidad 277, la 841 de Ingolstadt y de Darmstadt 615, con audiencias que van desde los miles, 24 mil alemanes en Stuttgart, en pueblos hay 40, en otros pueblos hay 120, en el otro pueblo hay 2 mil. ¿A qué me refiero con el efecto transmedial del mensaje, de la narrativa que está enviando el colectivo? Es que no simplemente se trata de un ejercicio interpretativo, sino un ejercicio generativo. Ahora voy a entrar en detalle con lo que acabé de mencionar. Pero también lo transmedial tiene otra característica en el caso que estoy exponiendo, que se genera toda una interacción entre personas que consumen estos mensajes. Ojo, consumen mensajes en donde su centro es un conflicto de valor fruto de la pandemia en esas tres categorías. Tapabocas, vacunas y aislamiento. Es muy importante tener en cuenta que en la narrativa transmedial los consumidores o la audiencia llegan a la categoría de proconsumidores, en donde a través de la posibilidad de interpretar pero también de proponer, eso tiene que ver con la semiología y con todo el efecto semiótico, se vuelven proconsumidores. Pero esas características de proconsumidores a través de lo transmedial es que logran una diversidad de interlocución increíble, en donde esa diversidad de actores y de actrices que empiezan a lograr a converger en este tipo de plataformas transmediales con discusiones tan duras como son las discusiones de la pandemia en esas tres categorías, es que se logra un fenómeno que tiene muchos rasgos, tres de ellos, una primera expansión transmedial que en términos digitales es geométrica, se parece al virus en donde un primer colectivo a través de la interconexión digital empieza a expandir el mensaje geométricamente y el ejemplo del virus cabe perfecto dentro de la lógica de la expansión transmedial. Se logra de una u otra manera una inteligencia colectiva, por supuesto hay un interés ideológico detrás del colectivo, que la inteligencia colectiva lo empiece a apropiar y lo que hoy vemos, porque esto está pasando en vivo y en directo, en este caso del colectivo que estoy citando como ejemplo para analizarlo, pero en muchos colectivos a lo largo y ancho del mundo se están generando nuevas estructuras sociales. Esas nuevas estructuras sociales que responden a la coyuntura cotidiana de la pandemia, porque cotidiano quiere decir ponerse un tapabocas, cotidiano quiere decir estar en aislamiento, cotidiano quiere decir si estoy o no de acuerdo con las vacunas y la manera como se distribuyen en el largo del mundo, empiezan a generar estas nuevas estructuras sociales. Pero en el centro, el escenario donde se está dando es transmedial. Por supuesto, lo transmedial, el primer ícono transmedial en la historia humana, lo dio por ejemplo la elección de Obama, en donde lo transmedial jugó un ritmo y unas cartas muy duras para que el vice, el expresidente pudiera ser electo. Algo que me llama mucho la atención es qué persona emerge de estas narrativas transmediales. En primera instancia, una persona es capaz de hacer una interpretación de contenidos, pero eso es una visión clásica filosófica, es una visión hermenéutica. En términos de comunicación, eso es una semiótica de segunda generación. Cosa tremenda es que también genera personas que no solo son capaces de interpretar contenidos, sino que generan contenidos. Es más, ellos mismos en términos semióticos, y ojo lo importante de esto para la bioética, se convierten en un signo que puede ser interpretado por el otro, pero no es una interpretación análoga, es una interpretación digital. Se mueve a las velocidades de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo real de la red. Y de ahí nace el interrelacionismo semiótico, en donde ya no es solo el atributo hermenéutico, sino el atributo interrelacionista, en donde si nos quedamos en simplemente pensar que somos interpretadores de contenidos, estamos cayendo en una inocencia tremenda. Y lo que es más importante de este fenómeno transmedial, se generan acciones cotidianas. Si Aaron Copland hubiese podido ser testigo de lo que es transmedial, su fanfarria del hombre común tendría unos acentos bien interesantes. Y esto es importante para la bioética, porque en la cotidianidad lo transmedial logra acciones, logra que la gente haga cosas. Y creo que la bioética hace muchas cosas, y tiene espacios notables de hacer cosas, pero creo que al reto contemporáneo le hace falta por vincular muchísimas más vías de poder generar efectos prácticos y a la velocidad que se requieren. De esta manera, el hecho importante que trae todo esto transmedial al ejemplo que estoy compartiéndoles es que se generan acciones. Soy bioeticista. Los juicios de valor se los dejo a otras y a otros. Lo que traigo aquí es, a través del caso que estoy compartiéndoles, es una unión muy linda, muy poderosa, en voz de Kotov, de la claridad que nos da respecto a la narrativa bioética, la plataforma transmedial que está vigente en el mundo ya desde hace un tiempo, pero que hoy toma una importancia y una vigencia fundamental cuando a través de su contexto no fluye Star Wars, no fluye Matrix, no fluye intereses de los medios de comunicación masivos para el consumo, sino lo que le interesa es generar cambios en la estructura social acerca de cotidianidad que trae la pandemia. Y una cosa importantísima es que todos los actores que estamos metidos en ese tejido transmedial estamos interconectados, generamos contenidos y lo que estamos viendo y siendo testigos con esa cadencia es que, vuelvo y repito, a través de la transformación y la evolución en valores, y uno recuerda la lección grande del constructivismo de Diego Gracia en la construcción de los valores, se están logrando nuevas estructuras sociales. Lo que me preocupa profundamente es que entendamos eso en clave del bioeticista, que el bioeticista no simplemente es un interpretante de las narrativas que lo rodean, notable sí, pero no podemos caer simplemente en esa dimensión del intérprete, sino sobre todo un bioeticista que entiende que es un generador de contenidos, porque él y ella mismo es un contenido a través de ese poder, en este caso, de la transmedia. Y por supuesto que toda esta historia que he relatado pueda llevar a que se generen acciones y cambios sociales prudentes, porque, vuelvo y repito, alojándome de los juicios de valor, este colectivo ha sido tildado de extremista, ha sido tildado de violento, y por supuesto eso es condenable, pero lo que sí es notable es que esos substratos de narrativa bioética, que ya no es la película impecable, sublime, la ópera inspiradora, el libro conmovedor, sino el cotidiano que es cuestionable en el actual humano, se vuelva una manera de poder generar acciones en donde los valores están en una constante agitación, gracias a lo transmedial. De esa manera, me despido, les agradezco muchísimo el tiempo y muchísimas gracias por la atención que me han brindado. Mil y mil gracias. 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 Gracias.